Hoy vamos a discutir el tema de plomo en el cuerpo de los niños, artículos que contienen plomo y los efectos de plomo en los niños chiquitos. Uno pregunta por qué nos preocupamos tocante el plomo. La exposición al plomo es especialmente peligrosa para niños chiquitos y bebés que todavía no han nacido porque poquito, poquito plomo puede causar problemas permanentes en los niños. Problemas pueden incluir crecimiento y desarrollo atrasado, problemas con comportamiento y problemas con aprendizaje. Uno pregunta cómo entra el plomo al cuerpo del niño. El plomo usualmente entra al cuerpo del niño cuando el niño traga algo que contiene partículas de plomo. Cosas que pueden tener el plomo son pintura vieja, dulces mexicanos o dulces importadas, ropa de trabajo, por ejemplo, si alguien trabaja en garaje o en construcción, tiza y crayones importadas, remedios caseros como azarcon y greta, cerámica importada, por ejemplo, de México o de China, y tierra y polvo. También, si la mamá, una mujer embarazada, está expuesta al plomo, lo puede pasar a su niño que todavía no ha nacido. Eso también por eso nos preocupamos por las mujeres embarazadas. ¿Qué son los síntomas? Muchos niños no tienen ninguna síntoma, no se ven enfermos. El único método de saber si su niño ha sido expuesto al plomo es por un análisis de sangre. El análisis de sangre mide el nivel de plomo que está dentro del cuerpo del niño. El resultado es en un número, lo más bajo el número, lo mejor. Hay dos tipos de análisis de sangre que se hacen. La prueba mejor es un análisis de sangre por vena. Es recomendado que todos los niños tengan la prueba a los 12 y 24 meses de edad, pero a lo menos antes de los 6 años de edad. Y esta prueba es requerida por Medicaid a los 12 y 24 meses de edad. Aquí en el Departamento de Salud tenemos una prueba que es por piquetito en el dedo. Esa nomás es una prueba primaria para ver si hay chance que uno ha sido expuesto al plomo. Si ese resultado es elevado, por ejemplo, es un resultado de 10 o más, vamos a recomendar que el niño, de todos modos, vaya a un laboratorio para tener el análisis de sangre por vena, porque esa es la prueba que confirma eso. Tratamiento para un niño que tiene el nivel poquito elevado o elevado de plomo, es mantener la nutrición saludable, especialmente comer comidas ricas en calcio, porque el plomo lo que hacen los niños que están desarrollándose es que el plomo se mete en los huesos donde está el calcio. Entonces, comer bastante comidas con calcio, por ejemplo, su leche, su queso, su yogurt, el calcio saca el plomo. También comidas ricas en hierro, por ejemplo, sus carnes, sus frijoles y comidas que contienen bastante vitamina C, porque la vitamina C ayuda a que el cuerpo absorbe el hierro. Por ejemplo, limonadas, naranjas, jugo de naranja, tomates, esas comidas que contienen bastante vitamina C. Pregunta, ¿cómo puede prevenir el envenenamiento de plomo en su hijo? Bueno, cosa muy importante, lave las manos de su hijo frecuentemente, especialmente antes de comer, después de que se duerme y después de jugar. También no le dé remedios caseros, otros medicamentos que el doctor no ha recomendado y no deje que su hijo o hija come dulces importados. Ahora quiero introducir a mi compañera, Erica, que es de la Universidad UNLV. Ella va a discutir las fuentes de plomo. Una de las cosas que usamos para verificar si hay plomo en su casa o en productos que puede tener en su casa es esta máquina que tiene rayos X para destinar el contenido de plomo. Solo que estamos viendo si el contenido está más alto que las regulaciones de pintura, que es un miligrama por centímetro cuadrado. Y lo que estamos viendo es que estos productos en su casa pueden estar altos hasta 24 miligramos por centímetro cuadrado. Lo que recomendamos, si tienen productos así en su casa, que uno puede llamar al Distrito de Salud para hacer una cita para ver si uno de estos productos que tiene en su casa tiene altos niveles de plomo. Es importante que con estos productos no les usen para guardar comida, para servir la comida o para cocinar su comida. También hay otros productos en su casa que pueden tener plomo. Pueden estar como los hacen en el Manufacturer. Si tienen más preguntas, pueden hablarnos en el número que está en la pantalla.